Continúa la actividad en la disco Ibiza de Puerto del Carmen. El último reclamo es la confirmación de la presencia en la sala del prestigioso DJ John Jakosem de la agencia Pachá de Ibiza. Este pinche disco se encuentra en puestos preferentes de los DJs más populares del panorama internacional. De esta manera el próximo sábado 19 de noviembre a partir de las 11 de la noche en la disco Ibiza de Puerto del Carmen, lo más de lo más de la música disco. Te lo vas a perder. ¡Gracias!